Tierra de pandillas capítulo 20 La pandilla más grande de Crips en Los Ángeles, California. Rolling 16 Neighborhood Crips. Están haciendo música, tomándose fotos y videos. Activate subtitles for your language, you can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa amigos? Otra vez aquí Raúl. ¿Recuerdas una película de pandillas de los años 90, los chicos del barrio? En inglés esta película se llama Boys in the Hutt. Hay una escena donde se reúnen muchos jóvenes en la calle con sus autos. Este es uno de esos lugares donde se reunían muchos jóvenes. Pero esto en la vida real. Principalmente en los 80's y en los 90's. Aquí hay un evento de la comunidad afroamericana. Este lugar es el mercado africano. Y no creas que yo lo estoy inventando. Así se llama este lugar. Los negocios establecidos son de varias partes de África y de Jamaica. Y algunas veces hacen eventos como este. Y venden comida y artesanías de algunos países de África y Jamaica. Pero creo que me estoy saliendo mucho del tema de este video. Hoy te voy a platicar de la pandilla de este territorio. La pandilla afroamericana más grande en territorio y números. Se cree que la cantidad de estos pandilleros oscila entre los 6,000 y 8,000. Lo que los convierte en la pandilla afroamericana más grande en todo el condado de Los Ángeles. Los Halling Sisters Neighborhood Crips. También conocidos como Rich Halling Sisters. Ellos son una gran pandilla callejera. Principalmente afroamericana. Llegados en el lado oeste del sur de Los Ángeles. Anteriormente conocido como The Soul Central. Esta pandilla se originó como una pandilla de Stanley Dokey Williams. Los West Side Crips. Allá a principios de la década de los 70. Ellos estaban bajo el paraguas de Rollins y Naples Book Crips. Se cree que son una de las pandillas más afroamericanas. Más infames y feroces. En la región de Hyde Park y Crenshaw de Los Ángeles. Se sabe que los miembros de los Rolling Sisters. Usan gorras de béisbol de los marineros de Seattle con la letra S. Esto es porque representa el número 60 de los 60 Crips. Los Neighborhood Crips de aquí de Los Rolling Sisters. Tienen varias camarillas. Los Avenues, Front Hood, Overhill. Y algunas otras camarillas. La mayoría de los miembros jóvenes de esta pandilla. Asisten a la escuela secundaria de Crenshaw. Y también a la escuela secundaria de Westchester. Debido a su enorme tamaño en número. Ellos han podido dominar áreas fuera de su barrio tradicional. Por ejemplo, durante la década de 1980. Los miembros de esta pandilla viajaban hacia el norte. A través de la ciudad. Ellos llegaban hasta una pista de patinaje muy famosa de los 80's. Aquí en Los Ángeles. The World on West. Ubicada en un vecindario rival. El vecindario de la pandilla rival. Skull Jar Crips. Muchas veces estos pandilleros rivales. No podían hacer nada. Con respecto a la presencia de Los Rolling Sisters. Y tenían que retirarse hacia su vecindario. Cuando un gran número de miembros de Los Rolling Sisters. Visitaba la pista de patinaje. A veces los Skull Jar Crips. Intentaban disparar desde algún vehículo. A los miembros de Los Rolling Sisters. Que pasaban el rato enfrente de ese patinadero. Pero todos los fines de semana volvían. Y esto provocaba tiroteos adicionales. Y todo esto ocurrió junto a la División Wiltshire. Del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los Rolling Sisters y Neighborhood Crips. Tienen algunos aliados. Los 67 Neighborhood Crips. Los 55 Neighborhood Crips. Los 46 Neighborhood Crips. Y así como todos los East Coast Crips. Los que son algunos de sus rivales. Los que son algunos de sus rivales. Los que son algunos de sus rivales. Uno de sus rivales geográficos de Bloods. Serían los Van Nist Gaster. Hacia el norte. A menudo se enfrentan con los Van Nist Gaster. Y debido a que esta pandilla. Es más pequeña y con menos miembros. Los Rolling Sisters han podido dominar frecuentemente. Otros rivales incluirían todo el conjunto de Hoover. Especialmente los 83 Hoover. Y los 74 Hoover. Y también todos los Gaster Crips. Que están conectados a los A-Trace. Como los 53 Evalon Gaster Crips. Y el 43 Evalon Gaster Crips. Otros rivales de los Rolling Sisters. Incluyen Inglego Family Bloods. Que están al sur. Y los Sentinel Park Family Bloods. Al oeste. En la vecina ciudad de Inglego. Estos Rolling Sisters. Es la primera pandilla en usar el término Rolling. Y participó en la primera rivalidad. De Crips contra Crips. Los Rolling Sisters. Y los 83 Gangsta Crips. Eran aliados cercanos. Y a menudo luchaban codo con codo. Contra las bandas rivales. Pero en 1979. Comenzaron una disputa. Que ha durado más de 30 años. Esta disputa se extendió a las pandillas vecinas circundantes. Las pandillas comenzaron a jurar lealtad a uno o al otro. Y las pandillas que se alinearon con los Rolling Sisters. Adaptaron el nombre de Neighborhood Crips. También conocidos como los Deuce. O Deuce Gang. Y las pandillas que se alinearon con los A-Tray Gangster Crips. Adoptaron el nombre de Gangster Crips. También conocidos como Trace o Trace Gangs. Este conflicto ha resultado en más de 30 muertos relacionados con pandilleros. Y más de 20 víctimas no relacionados con pandillas. Esto convierte a esta rivalidad en el conflicto de dos pandillas más mortal. En la historia de California. Así es amigos. Si tú creías que el conflicto de Crips contra Blocks. Era el más violento. En la historia de pandillas afroamericanas. Pues te equivocaste. El conflicto entre estas dos pandillas. Ha sido más violento. Especialmente durante el periodo de 1980 a 1995. Pero la rivalidad se calmó. Más o menos a principios del 2000. Gracias a Dios. Mira bien esta área. Ya te había mostrado este lugar en otro video. El Callejón de Nipsey Julio. Una de las mayores historias de éxito de esta comunidad. Es el rapero Nipsey Julio. Él lanzó tres mis tapes. Entre el 2008 y el 2009. Y continuó grabando música. Abrió una tienda de ropa. Y se convirtió en uno de los artistas de rap. Con más ventas en Los Ángeles. Hay muchas chicas guapas tomándose fotos en los regales. Ahora ya están. Oh, es todo esto. Ya wiringla bien. ¡Look, ¡gile of a favor! Hhi! ¡Or directions! ¡Suscríbete! 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 Mira, como te decía Lo bueno es que las cosas están más tranquilas en estos tiempos Y los muchachos de hoy Están más interesados en las redes sociales ¡Suscríbete! 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 Eso es algo bueno para nosotros Pero para la población en general Siguiendo con el tema de Nipsey Hussle 31 de Marzo del 2019 Nipsey Hussle recibió al menos 10 disparos en el estacionamiento de su tienda, el Marathon Clotting, en el South Central de Los Ángeles. El perpetuador también pateó a Hussle en la cabeza y otros dos resultaron heridos en el tiroteo. Las tres víctimas fueron transportadas a un hospital y este Hussle fue declarado muerto en la tarde. La policía identificó a Erich Ronald Holder como el sospechoso. Las personas creían que el rapero conocía a Holder y que el tiroteo posiblemente fue motivado por un asunto personal. Ya después, como en abril del 2019, este Holder fue arrestado. Y para mayo, este Holder fue acusado de un cargo de asesinato, dos cargos de intento de asesinato y varias cosas más. Pero el juicio se ha ido postergando varias veces durante el 2022. Y apenas en febrero del 2023, este Hussle fue acusado a 60 años de cargo. Están haciendo música, tomándose fotos y videos. Y todo ese tema de pleitos y venganza ya no le dan mucha importancia. Bueno amigos, yo creo que es todo por hoy. El GTA de la vida real. Hasta luego.